Hola capitalinos, yo soy Viridiana Rivera y el día de hoy tenemos el gusto de tener con nosotros aquí en el foro a Diego y a Rodrigo, integrantes de Santa Feria, lo cual le doy la más poder bienvenida chicos, bienvenidos. Muchas gracias capitalinos. ¿Cómo se sienten en su regreso a México? Muy bien, bien padre la verdad, ha sido grato, ha sido rico, nos ha tomado buen clima, hemos comido bien, venimos de unas tortas al pastor, bueno en el higuito vegetariano vienen unas tortas de pescado, y listo y preparado para lo que se viene hoy día en el foro de mano. ¿Qué? Yo por lo que pude ver, ustedes estuvieron el año pasado aquí en México en una gira, pero ahora que ya regresaron, ¿qué es lo que mejor les ha gustado? ¿Cómo sienten esta calidez ahora mexicana en este año? Sí, ha estado como que uno ya se siente más como, más en control de todo, igual tenemos altas amistades mexicanas, aprovecho de saludar a Beto, a Irving, a la Diana, que son siempre los que están acá y nos iban con tips, vayan a Tepito, vayan acá, vayan aquí, visiten, vayan, así que nos ha gustado más, ya nos manejamos un poco más con el cambio, ir y venir, las cositas, así que bien, bien, ha cambiado y ahora estamos más, nos manejamos más. Creo que de su gira del año pasado le sirvió para llevar, llevarse cositas de México y por eso están aquí de nuevo, pero platíquenme, ¿por qué están aquí? Lo principal, ¿qué es lo que los trajo de nuevo aquí a México? Yolito. Bueno, tenemos harta fe de que Santa Feria le puede ir bien en México, en algún momento pensamos que va a haber esa efervescencia que generamos, no sé si será lo mismo que generamos en Chile, que en Chile nos va súper bien, pero esperamos en México por lo menos ya llegar y estar tocando en locales más grandes cada vez más, que la gente nos vaya conociendo, a nosotros igual nos gusta esto de estar saliendo a la calle, nos preguntan de dónde son, de Chile, que andan de vacaciones, no, estamos trabajando. Siempre se puede la busco, ¿no? Quiénes son, somos Santa Feria y así, haciendo como el de boca en boca, como decimos nosotros, repartiendo nuestra música, pero claro, nuestra idea es venir por lo menos una vez al año a México con Santa Feria siempre. Creo que no me dejarán mentir, chicos, los mexicanos tenemos esto de que nos gusta el ritmo, nos gusta el baile, somos muy barachos también, entonces creo que eso es algo que les ha permitido conectar también más con el público, ¿no?, por su música, ¿cómo nace también esta idea de este estilo?, ¿cómo lo descubrieron?, ¿qué dijeron?, ¿cómo es de que habiendo tantos, tantos estilos musicales, esto es lo que nos gusta y esto es lo que vamos a llevar en el proyecto? Ah, bueno, eso fueron hace años igual, éramos bastante jóvenes cuando tomamos esa decisión, igual es porque la música que se escucha harto en Chile es la cumbia, sería como el segundo baile nacional, mucha gente dice eso, y claro, ahí está todo lo que es la tradición de respetarlo como los que escuchaban los abuelos, y después, un tiempo atrás también se escuchaba cumbia, y Santa Feria, bueno, siempre lo tocamos, mezclamos harto ritmo y todo, pero el fuerte siempre ha sido la cumbia, el pollo siempre ha sido un cantante bien carismático, un front van así, como muy de, como decimos nosotros, de echarse al bolsillo al público, así como, se lo gana fácil, entonces, es más que nada por eso, el estilo que nos gusta y hacer lo que nos gusta, lo hacemos de corazón, siempre va a ser bueno. Precisamente, ustedes ya tienen varios años de trayectoria, y justamente tienen una presentación aquí en México, que me pueden decir, como se sienten, que es lo que se espera el público, una probadita de, para que no lo vayamos a esfoliar como dicen por ahí, y puedan asistir, pero que es lo que se va a ver. Mira, desde el 2006 a la fecha, Santa Feria ha ido mejorando musicalmente, tenemos cerca de 5 o 6 discos, un DVD, un libro, vinilos, giras en Estados Unidos, en Argentina, bueno, en México también, y ahora estamos acá, como dice Guillito, queremos tener más presencia acá, en este hermoso país. Es maravilloso cuando descubres nuevas bandas con nuevos ritmos, o dices, ay, me gusta mucho esta, en lo particular hay algo que me llamó la atención, y es grato para uno, como mexicana, ver que en otros países también les llama mucho la atención, esta parte de la tradición del día de muertos, lo cual ustedes reflejan en una canción, ¿no? Sí. En mis muertos, quisiera que me hablan cómo, o sea, qué fue lo que les impactó a lo mejor de esta fecha, que para nosotros, pues se puede decir que es una de las más importantes, y que ustedes lo decidieran llevar a cabo en una canción. Bueno, yo creo que el mexicano y el chileno se parecen mucho, y siempre he pensado que es porque el chileno es bien de familia, el mexicano también, es muy del núcleo familiar, es muy de cuidar a los hermanos, de cuidar a los primos, y bueno, frente a ese amor cuando alguien se va, alguien se muere, se va alguien de la familia, los chilenos, bueno, nos tenemos esa costumbre de, hay una relación aquí con la muerte en México, ustedes tienen una relación muy, como muy de amor con la muerte, como que, que algo que a nosotros es, yo creo que eso es lo que nos impacta a mí personalmente, eso es lo que me impacta, que de verdad es como que la persona en realidad no es que desapareció, sino que está en otro lado, y te está cuidando, y bueno, es lo que a mí me gusta pensar, hace poquito se me murió un amigo, y estoy ahí acordándome harto de él, entonces, aquí en México también, yo sé que a él le hubiera gustado pegarse unas vacaciones conmigo por acá, pero, pero eso, eso es lo que nos impacta, que, que, que tienen una relación linda con la muerte, o sea, en el fondo, como repitiendo lo que ya dije. Y claro, o sea, Mis Muertos Sol es una de las canciones de todo el repertorio que ustedes ya tienen, hablábamos hace ratito antes de empezar la entrevista de esta parte de los festivales, por ejemplo, aquí en México el Vive Latino, ¿no? ¿En algún momento les gustaría formar parte? Porque creo que es algo, algo que, este tipo de festival en lo particular a mí me gusta porque precisamente abre a todos los géneros, ¿no? No se enfoca en uno solo, y últimamente vemos que en varios escenarios también ha habido más, abren más incluso más escenarios para que vengan más bandas, las den a conocer, entonces, ¿ustedes si en algún momento se ven en un Vive Latino, por ejemplo? Sí, sí, de hecho es como un sueño y también una de las metas que tenemos aquí en México es de alguna manera llegar a tocar el Vive Latino y seguir haciendo este tipo de entrevistas también, te lo vuelvo a agradecer, te lo volvemos a agradecer porque para nosotros es importante igual estar aquí y dar a conocer lo que queremos hacer, lo que darnos a conocer es México. ¿Cómo es? Sí, tenemos otro tema que se llama A la mierda con tu amor, que ese tema también viene con mucho estilo bien mariachi, así como bien como de corazón, de despecho, entonces tienen como toda una onda mariachi, como tenemos varios de los integrantes, lo que le contaba Tuki, que hacen mariachi y cuando vinieron aquí prácticamente dormían en Garibaldi, hablando con los mariachi, ¿cómo está ahí el repertorio? Oye, ¿dónde puedo comprar este traje? Y se llevaron trajes, coros, instrumentos, así como que fue una locura. Y después todo eso como que llevó, 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 llevó y en el disco anterior hicimos este tema con esa raíz mariachi, así que hay dos temas que vienen con eso. Aparte eso está padre porque habla de la versatilidad que ustedes tienen como músicos, como el grupo, esta facilidad de fusionar tantos estilos, y aparte pues como dicen, creo que México ha impactado bastante en ustedes, tiene un toque en varias de sus canciones, en varios de sus estilos, entonces creo que eso al final se agradece, porque pues también enriquecerse de las otras culturas y que ustedes también tomen parte de la nuestra, en parte de sus sencillos, creo que es algo gratificante la verdad, que en otros países vean también la cultura que tenemos aquí. Pero también chicos me gustaría que ustedes me dijeran cómo ven la evolución como grupo, o sea, regrésense tantito a sus inicios y ahora ver que su música los ha llevado a recorrer a muchos países y que los ha llevado a tocar muchas puertas y muchos lugares, ¿no? ¿Ustedes se imaginaban cuando iniciaron que podían llegar a estas instancias? Sí, igual la vez anterior que vinimos a México, tocamos harto en locales, en clubes pequeños, como para poca gente, y eso era para nosotros volver a los inicios con la banda y fue demasiado romántico para todos, ¿no? Sí. Estuvimos todos así como si estuviéramos de nuevo partiendo y estamos partiendo de cero, y es como, es precioso porque también tenemos detrás también toda nuestra historia y nos sirve como base para poder plantarnos en algún lugar y probar suerte en el fondo, si eso también nos venimos como a ver si nos resulta y si no, bueno, vamos a venir igual. Creo que ya el simple hecho de que estén visitando medios es de que habla de que sí les está resultando, chicos, ya. Sí, bueno, complementando lo que decía Yojito, fuimos a uno, a un festival que se llama Iszapaluska, que era como, éramos como raros porque era una banda de cumbia frente al festival Ská, pero así... Pero bien punk rock. Bien punk rock y ahí estábamos nosotros. Así que, bueno, al final también tenemos una onda así también Ská y lo hicimos a propósito, lo dejamos al final para dejar como a la gente enganchada y que también sepa que dentro de la versatilidad de cada uno también está el Ská. Yo pasé por una banda refrescada, también los músicos de Santa Feria son demasiado versátiles, hay mucha cumbia, mucho rock, mucha salsa, mucho ritmo brasileño, también hay algunos que nos dedicamos en un principio al jazz, a la música andina, música de raíz, folclórica, entonces tenemos demasiado ritmo para complementar y cada vez que queremos hacer un tema, Yojito es el que hace la gran mayoría de las letras y se complementa con algo. Yo tengo esto, mira, podemos ponerle esto, hagámosle esto, pongámosle esto otro acá. Y se va transformando, se va transformando y después... Precisamente qué bueno que tocas ese tema sobre la creación de cada una de sus canciones. Qué tanto le invierten si necesitan como meterse de lleno o la pueden ir creando poquito a poco. Es muy relativo. Sí. Muy relativo. A veces yo puedo llegar con una letra y no hay nada de música y el Diego puede tener una base, una música hecha allá y se la mezclamos. A veces uno llega con una estrofa y otro llega con un coro y otro llega con una música, otro llega con una idea de algún solito, algún instrumento soleando en alguna parte, con arreglos de brass, con arreglos de teclado que lo ocupamos harto igual. Es bien relativo. Nos hemos encerrado a hacer música, ¿eh? Así como... ¿Hace cuándo? El año pasado fue, ¿no? Sí. El año pasado arreglamos una casa, estuvimos como una semana y media encerrados. Tuvimos todo, una parcela arreglamos y nos hicimos con todos los equipos, todo ahí en el living de la casa. Y estuvimos ahí grabando, maqueteando, escribiendo canciones, lo que saliera. Y salieron ocho temas de un disco. El último disco que hicimos lo hicimos así. Fueron los ocho temas que grabamos. Y quedaron como diez canciones guardadas así en el disco duro. A la hora de este año también tenemos muchas canciones que están guardadas ya. Entonces, como estamos constantemente haciendo música de muchas maneras, y siempre hay algo en un chanchito para sacar de nuevo. Sí, sí. Viene mucho también como de la evolución musical que decíamos antes, que en un principio, bueno, tiene muchas aristas esto, pero en un principio, hablando como de la composición, antes se hacía de una forma que estaba dedicada como al trabajo de dos personas, que era el pollo y el loyo, pero ahora podemos complementarlo más. Se ha ido como mejorando la calidad musical. Antes éramos solamente los músicos, ahora contamos con un equipo técnico, antes viajábamos cada uno en un auto, y ahora traía uno en un bus. Sí, cada uno veía como él se las arreglaba para llegar. Ahora tenemos un bus o una van que nos lleva, ya hay logística, ya hay prensa, ya que nos ayudan. Y antes era como todo como, oye, ¿qué les parece? ¿Les gustaría ir a ver? Todo así por la nuestra. Y también nos ha ayudado mucho. Las plataformas digitales creo que se abrió mucho. De hecho, fuimos una de las bandas más escuchadas en Chile desde que se abrió Spotify. Entonces, todo lo de las plataformas ha ido generando esa efervesciencia que decía ya Yojito. que tú puedes estar aquí en Xochimilco, a Santa Feria, y lo escuchas ahí al tiro. No es que necesitas ir a buscar, o esperar, o tienen el disco, ¿no? Es como ya más instantáneo. Y así que, gracias a eso también, gracias a esa historia que se crea en Spotify en México, se reproducía mucho, mucho, mucho. Entonces decidimos ya, vamos, vamos, vamos de una y vemos qué pasa. Precisamente, ¿cuál consideran que es la canción que no puede faltar en una de sus presentaciones, con la que el público dicen, este en específico los prende más o hacen que el ambiente se ponga un poquito más fuerte? Yo creo que el show de Santa Feria pasa por varios momentos, momentos muy así como de desamor, de amor, pero también tenemos mucha música que habla de los que ya se fueron, y eso también para algunas es como, ya tocaron este tema y me acordé de mi abuela o de mi amigo, que falleció, entonces pasa por varios ambientes, pero también hay momentos donde se generan muchas locuras. Si te marchas y algún día volverás. Son las dos canciones que nunca las vamos a sacar del repuesto. Sí, aparte, como dicen, es lo padre de tener estos diferentes ambientes, ¿no? Y que tocan diferentes temas y al final, pues, es un show muy completo. Y finalmente, chicos, yo sé que han visitado muchos lugares, pero ¿qué es lo que más caracteriza al pueblo mexicano, a sus fans mexicanos cuando tocan? No, que estaría siendo súper infiel, como que agarrando todo y diciendo solamente nada. Sí, es como tanto que nunca podría llegar como a una cuerda de una palabra, decir esto, porque me queda mucho, me queda mucho, entonces no, no. Yo creo que es como un todo diría yo, diría yo. Y aún así diciendo todo estaría como quedándome corto. Sí. Que es mucho, mucho, mucho. Mucha cultura, música, la gente, el amor, el señor la muerte, cómo son como personas. Hasta el humor de los mexicanos, ¿eh? Hasta el humor. Sí, la forma en la que, no sé, la dedicación que le ponen a los trabajos, cómo se tratan, es mucho, mucho. Hay mucho que podría decir. Igual, cositas como estas partes del lenguaje, igual después la pueden adaptar hasta incluso en una canción, ¿no? Sí. Pueden agarrar varias cositas como de aquí para poderlas adaptar, ¿no? Y al final de cuentas, pues también de eso se trata muchas veces la música, ¿no? Es lo que te permite también meterte en varias cositas, entonces esa fusión creo que es parte también del arte musical. Sí. Y entonces, chicos, finalmente ahora sí pueden invitar al público, por favor, no solo que no se pierda su show, creo que su música vale mucho la pena, de verdad se los digo muy honestamente. Muchas gracias. Se ve el trabajo que llevan de años y sobre todo la evolución, como dicen ustedes, en cada canción. Gracias. Entonces, pues invítenlos a que los conozcan, sus redes sociales y también, como digo, su música. Y visiten también nuestras redes sociales, Spotify, las plataformas digitales de música, síganos en Instagram, Facebook, nuestro canal de YouTube, Twitter, y también nos pueden escribir también siempre preguntando para saber mucho más de la banda. Así que los dejamos a todos invitados. Chicos, pues muchísimas gracias a todo el capitalino. Muchas gracias, capitalino. Santa Fe, no se pierdan, por favor, su propuesta musical, conózcanlo, y sobre todo empáquense también de esta parte, de que también hay en el arte de otros países, y sobre todo que también vienen aquí a México y se empapan también de nuestra cultura. Creo que es una gran propuesta. Y chicos, una vez más, muchísimas gracias por haber venido aquí al mundo. No, gracias. Les deseamos lo mejor y mucho éxito en sus próximos proyectos. Igualmente, muchas gracias. Nos vemos. Chao. 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 Chao.